Eh, eh, yeah, 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 yeah Dímelo pesa, yeah, n-ay, yeah, un, dos, tres, coco Salgo a la calle, combinado flow de black and yellow Demasiado exagerado, frío como hielo Me puse pa' lo mío, quiero ser primero Ella quiere que, quiere que le jale el pelo Salgo a la calle, combinado flow de black and yellow Demasiado exagerado, frío como hielo Me puse pa' lo mío, quiero ser primero Quiere que le jale el pelo, dulce como caramelo Quiere que le jale el pelo, ella me dice te amo Nunca le dije te quiero, wow Soy un nigga chillin' a un playboy Pero quiere algo real, no le hace falta un toy Soy un hippie del futuro, soy un black boy Solo enrolo y prendo chico en a fuckboy Prendo, yeah, planta de afganistan Waxi entra en la pista, flow modelo de revista Ella quiere hacerlo así, then I get down Quiere que yo la desvista Salgo a la calle, combinado flow de black and yellow Demasiado exagerado, frío como hielo Me puse pa' lo mío, quiero ser primero Ella quiere que, quiere que le jale el pelo Salgo a la calle, combinado flow de black and yellow Demasiado exagerado, frío como hielo Me puse pa' lo mío, quiero ser primero Quiere que le jale el pelo Entro pa'l party, congelo tú, esto mira feo Yo sé que no hay ni conocen, yo sé que lo seo Yo sé que lo seo, yo sé que lo seo Mis diamantes se menejan, yo los prendo a fuego Entro pa'l party, congelo tú, esto mira feo Estoy fumando afganistanos, negros no los veo Estoy de arriba, no los puedo contar, no apago las luces No apago las luces, congelo tú, esto mira feo Si me envidia, tome, baby, chiquitita, en serio Ando con coco, yo no hay fumando en planisferios Que son negros, no hacen fly, aparenta, la tenemos Salgo a la calle, combinado flow de black and yellow Demasiado exagerado, frío como hielo Me puse pa' lo mío, quiero ser primero Ella quiere que, quiere que le jale el pelo Salgo a la calle, combinado flow de black and yellow Demasiado exagerado, frío como hielo Me puse pa' lo mío, quiero ser primero Quiere que le jale el pelo Me puse ese amor por el aire, era periodo saliendo male Te montaste solo haciendo male, solo tus ojos me hicieron amarte Pa' que por eso, por nada, podría culparte Recojiste cada una de mis partes Me muestro la luna, yo le muestro más pulsión en el cielo Estrella jugando Si no es necesario, ahora te veo la calle low Cinco gramos de la luna, grabando muestra canción Lo que toco lo congelo Hoy no entienden cómo es que lo hacemos Yo estoy emprendiendo vuelo En mi cuello y a lo frío, como el ártico Negro nací con empleo Negro nací con empleo Negro nací con empleo No estoy pa' ese pillo, te vamos a dar playa Negro nací con empleo Negro nací con empleo Pregunta pa' ahí, ¿quién fue? Negro nací con empleo Negro nací con empleo Negro nací con empleo Negro nací con empleo runter en el cielo, lo que es necesario Centro de los ojos